Trindad una cabra Si Pero por ejemplo las granadas que tienes Bueno si es que hay las granadas Si si Tiras cosas de juego no? Si de arco y Hace un montón de Si mato un montón No va Guardián Obtuvimos una transmisión de alta ganancia El punto de origen está en la costa Cerca del Cosmódromo Es Rasputin La IA Estratega Si comprendo bien Es una llamada de auxilio Hay tan pocos amantes del ballet que quedan Sería una pena Por ejemplo hay un glitch No se si lo ando visto El del satélite que te sientas Y ya no te pasa nada No la verdad No se como hacerlo Es un objeto Que se llama alienación real Y donde pones lo que? Encima? Te lo pones Te lo pones ahí dentro del satélite Te mete la mitad de tu cuerpo dentro del satélite Y ya no te hacen nada Ah ok Así como el del elevador Del Del bastión de sol Bastión escarlata Como dijiste? Alienación real? Si es un emoji Un gesto pero Ah pero bueno Es exótico Es este exótico si Ah ya es el de Que Que p***** Que Que? Se mató este video? Me hizo que yo estaba lejos He hecho que yo estaba lejos O sea donde cayo esa onda? Como te mató aquí? Yo no sé Yo estaba más atrás Si quieren hacerlo con ese gesto lo podemos hacer Todos lo tenemos, es el de la temporada pasada Si, si aquí te pones O sea, te pones aquí Y le picas el gesto y Andale A ver Voy a probar con el gesto ese De todas maneras ya perdimos dos vidas A ver, déjame lo pongo ¿Cuál gesto? Es el de La temporada pasada el que te sientas En un trono así Con una calavera Se llama alienación real, es exótico Ya, ya Es como se sienta Va a meter todo el Cuerpo ahí en el satélite Andale y así ya no te mata No, machete bien pasado el satélite Ya lo tienen No, machete bien No, machete bien No, machete bien No, machete bien Gracias.